Música Bendiciones, muy buen día, bienvenidos a Matutino TV agradeciendo a Dios la oportunidad de en esta mañana poder estar con cada uno de ustedes para compartir un texto de la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo porque algunos o porque todos ofendemos alguna vez si alguno es capaz de refrenar sus palabras o su lengua es varón perfecto el miembro más pequeño de nuestro cuerpo y el más peligroso con una palabrita simple usted puede hacer que dos personas se maten fácilmente entonces, miremos pues bien nuestras palabras antes de hablar poniéndonos en los zapatos de los demás porque es muy bueno señalar lo que usted ve de afuera pero no escuchar la campana ni ver las cosas como son sobre la otra persona dice por eso que si alguno es capaz de refrenar su lengua es varón perfecto más adelante en el mismo texto dice que los barcos son dirigidos por un pequeño timón nuestro cuerpo muchas veces es dirigido no solo por nuestros pies, más bien por nuestra lengua entonces, antes de usted pronunciar alguna palabra antes de usted mediar entre una persona y otra sed pues prudentes y sabios y analicemos lo que vamos a pronunciar antes de hacerlo porque nuestras palabras pueden ser de bendición o de maldición y la Biblia nos dice que no puede ser así una fuente ya he hablado antes de esto no puede dar agua salada y agua dulce al mismo tiempo o da salada o da dulce una boca no puede al mismo tiempo que bendice maldecir porque un cuerpo no ocupa dos lugares en el espacio entonces aprendamos siempre procuremos siempre ser pues de bendición y no proferir palabras dañinas y de maldición porque no damos lo que no tenemos siempre digo eso me gusta mucho decirlo el ser humano da lo que sale de aquí de su corazón eso exterioriza nuestra boca entonces procuremos pues ser de bendición Dios les bendiga espero estas palabras puedan ser puedan llenar muchas vidas y que a través de ellas podamos reflexionar vamos a pasar a la siguiente parte del programa con Tomás Castro Santiago Cuesta y Genchizuero Matutino TV tres verdades desde el estudio SCK Virtual en Santo Domingo muy buenas mañanas muy buenos